El primer actor, Rogelio Guerra, se adelanta en el camino. Nacido en la ciudad de Aguascalientes en 1936, Rogelio Guerra inició su carrera en la década de los 60, cumbres borrascosas, amor y orgullo o el derecho de nacer, sus primeras apariciones en el melodrama casero. Mítico galán de la época, pronto protagonizó las historias del corazón. Doménica Montero, Amalia Batista, algunos de sus títulos. Acompañó a la gran Amparo Rivelles, reina de las telenovelas en Lo Imperdonable en 1975 y dio vida a Gregorio Meriza en La Inolvidable Vivir un Poco en 1985. Me iré, tal como te lo prometí. Es junto a Verónica Castro, quizá la pareja más recordada del teledrama en México, gracias a los ricos también llora. No sabes el gusto que me da saber que todavía confías en mí, pero mi padre no. Pero si tú se lo pides, estoy segura que aceptará. ¿Tú quieres que lo haga? Sí. ¿Por qué? Al lado de Lucía Méndez protagonizó Vanessa, colocándose como villano indiscutible. Una vez que tenga todo el poder en mis manos, podré casarme con quien yo quiera, sin que la abuela ni nadie se oponga. Es todo lo que pido, Vanessa. Un poco de tiempo. Ángeles blancos, los parientes pobres, Chispita, Principesa o María José forman parte de su trayectoria. Liliana va a salir de este lugar solo cuando ella así lo desee. O cuando yo esté muerto. Mañanes para siempre representa su regreso a la casa Televisa. A esta historia vendrían papeles en los exitosos Pérez o Rafaela. Eso es asunto de mi hijo, yo no sé nada, Amanda, por favor. ¿Cómo mi hijo me va a contar esas cosas tan... Íntimas, Franco. Verdaderamente agradecido con la vida por habernos puesto en el mismo camino. Amor bravío, qué bonito amor. Y lo que la vida me robó, sus últimos trabajos en televisión. No lo puedo evitar para mí. Sigue siendo mi niña. Mi pequeña, por decirla. Rogelio Guerra, siempre te recordaremos. Hay muchos compañeros que les acercan las personas a que les den un autógrafo o algo así. Y les dicen, no, no, no. No saben lo que se pierde. No saben lo que se pierde. Tener toda esa gente que te quiera. No saben lo que se pierde.